Que talmente Youtube, al dia de hoy vengo con lo que es la nueva actualizacion Android 12 vamos con el intro y comenzamos A partir de 2021, los modelos de Samsung mas avanzados estan en hora buena la compañia acaba de lanzar la beta de One UI 4.0 Android 12 en varios paises de todo el mundo se ha adelantado a las fechas previstas para la expansión internacional aunque dentro de esta expansión no esta España o Latinoamerica ciertos moviles Samsung ya pueden instalar Android 12 One UI 4.0 en formato beta sin quebraderos de cabeza y de forma publica asi de falso es probar One UI 4.0 Android 12 en un Samsung Galaxy la beta ha llegado antes de lo esperado a varios paises europeos desde este mismo momento 7 paises de todo el mundo tienen disponible la beta los usuarios que tengan en su mano un Samsung Galaxy S21 podrán acceder a Samsung member y utilizar en fase beta los paises que llegara esta actualizacion seran Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia, China, India los dispositivos emitidos para las betas publica son los Samsung Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus, el Galaxy S21 Ultra cualquier otro móvil Samsung por muy nuevo que sea no esta dentro de la fase beta para actualizar el resto de dispositivos habrá que esperar hasta la fase estable y oficial sea una realidad Samsung se esta dando prisa en actualizar la compañia coreana esta adelantando todos los planes y ya es una de las primeras en tener la beta publica no esperamos ver paises como Reino Unido o Estados Unidos con la beta lista antes de octubre y asi ha sido que Samsung se de prisa en desarrollar el nuevo sistema operativo junto con One UI 4.0 es una buena noticia esto significa que la versión estable de Android 12 One UI 4.0 estará lista antes de tiempo si resides en España es probable que dentro de algunas semanas la beta se hablan mas paises de la Unión Europea probablemente antes de finalizar el año haya varios dispositivos de la compañia conversión estable instalada y funcionando correctamente incluso mas y bueno pues las gama media podria actualizar antes de finalizar el 2021 bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like comenta para seguirse en nuestro canales Nos vemos el próximo video.